Todo lo que sea la organización y la forma de dirigir un partido, consiguiendo árbitros, buscándole la vuelta a todos. Podría hablar un rato mucho más largo, pero no tiene sentido. Yo creo que va ese premio, ese mérito, ese reconocimiento de todos nosotros a quien nos bancó durante tanto tiempo que Chalito Aguirre que aquí está. ¡Gracias por ver el video!